¿Qué relación existe entre el mandato de protección de la ACNUR y la violencia de género, o VG? Bien, abordar la VG es un elemento esencial del mandato de protección de la ACNUR. ¿Por qué? La VG es una violación de los derechos humanos y un serio problema de salud pública y protección. La mayoría de los casos no son reportados, pero es sabido que ocurre en todos los contextos. La VG puede ser la razón por la que las personas huyen de sus hogares y también ocurre mientras buscan asilo dentro o fuera de las fronteras de su país de origen. Los desplazamientos aumentan el riesgo de sufrir VG, especialmente para las mujeres y las niñas. La programación sobre VG salva vidas y es una prioridad mundial para el ACNUR. La política del ACNUR para la prevención, mitigación de riesgos y respuesta a la violencia de género institucionaliza aún más la labor del ACNUR en materia de VG. Esta política es una contribución a nuestros compromisos globales, incluido el llamado a la acción para la protección contra la violencia de género en situaciones de emergencia, así como las directrices mundiales existentes, tales como las directrices del IASC para la integración de las intervenciones contra la violencia de género en la acción humanitaria, y los estándares mínimos interagenciales para la programación sobre violencia de género en emergencias. Además, complementa la política sobre edad, género y diversidad del ACNUR, que incluye compromisos con las mujeres y las niñas, con medidas concretas para promover la igualdad de género y reforzar el acceso seguro a los servicios para todas las personas sobrevivientes. Respetar nuestra obligación institucional de abordar la VG requiere de un compromiso y liderazgo firmes por parte del personal gerencial y la acción colectiva de todos los miembros del personal, en todos los niveles y funciones, incluido usted. Por lo tanto, es esencial que todo el personal del ACNUR comparta una comprensión básica y común de la prevención, la mitigación de riesgos y la respuesta a la VG y adopte medidas concretas para abordarla. Todas y todos tenemos la responsabilidad de mitigar los riesgos de VG, es decir, de reducir la exposición a la VG y mejorar la seguridad en todas nuestras áreas de trabajo como parte de un enfoque de integración en el conjunto de la agencia. Si no prestamos atención a los riesgos de VG en nuestra programación, nuestras acciones pueden incrementar involuntariamente esos riesgos y producir daños. Cómo implementamos nuestra planificación, las decisiones que tomamos en torno a la priorización, los recursos y el personal laboral, la forma en la que dirigimos nuestros servicios, desde el dinero en efectivo hasta la distribución, cómo establecemos los programas de albergue o de agua, sanidad e higiene, la forma en que interactuamos con las comunidades. Todo tiene un impacto. La protección contra la VG es siempre una prioridad clave para el ACNUR. La protección contra la VG. 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 Gracias.